¡Hola amigos! Bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Hoy les vamos a mostrar un recurso excepcional para un cuento de Guadalupe Vázquez. En Guada estamos trabajando con todo un cuentazo. Y le estamos dando justamente el nivel sobre el nivel para que la expresividad sea mucho más fuerte y de ahí una mejor literatura. Bueno, se trata de un precio, no importa el contexto, lo importante es concéntrense acá. Las esposas le lastiman las muñecas. Dijemos el nombre del recurso, se llama hipérbole. Yo puedo lastimarme de golpe porque me pisaron el pie en el colectivo o me corté con la hoja. ¿Vieron? Cuando uno abre una hoja de alguna carpeta y se corta, ¿viste? Fíjense lo que podemos hacer acá. Eh, Marce, pero si le parten las muñecas lo dejan manco al tipo, ¿qué es una guillotina? No, pero estamos dando en las esposas, no me refiero a las mujeres, ¿no? Me refiero a los ganchos que te ponen. Las esposas le parten las muñecas, quiere decir que le está duriendo mucho. Una cosa es que te duele la cabeza, otra cosa es que se te parta la cabeza de dolor. Ese recurso, ¿cómo se llama? A ver, la clase es hipérbole. La hipérbole, también llamada exageración. Comió como a un hipopótamo, esos son hipérbole. Las esposas le parten las muñecas. Listo, está dado todo el sufrimiento que queremos dar en nuestro personaje. Dios quiera que nunca nos tenga que meter esposos. Les mando un abrazo muy grande. Y ustedes, bueno, hablando de esposas, cásense con este canal maravilloso que tanto bien les hace. Pongan like, compartan, comenten. Y ya saben, si quieren venir a trabajar conmigo este tipo de cosas en el taller, porque nosotros nos desvivimos por estas cosas, llámenme, escríbanme, ya tienen toda la data. Un gran abrazo. Creo que salió bárbaro. Cortito. 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 Cortito.